Son hartas preguntas, así que traté de agruparlas como por tema. Bueno, partiré con las preguntas más de carácter personal que se me hicieron. Bueno, ¿qué me motivó a mí a levantarme y ser parte de un movimiento estudiantil y representar, bueno, una aspiración que yo creo que, o tratar de representar una aspiración que es de mucho? Bueno, la verdad es que yo fui motivándome mucho en el camino. Desde que entré a la universidad sabía, sí, que tenía que asumir un rol, que no quería simplemente ir a estudiar, sino que quería hacer algo por el país. Sabía que eso no lo iba a hacer sola. Yo como individuo, como profesional, desde mi trabajo en particular, desde mi oficina, sino que necesitaba el trabajo colectivo. Y en ese proceso de incorporación a la actividad más política, en general, no digo partidista, de la universidad, fui finalmente tomando mayor conciencia de la necesidad de plantear los problemas que había en nuestro país que estaban siendo invisibilizados, partiendo por el tema de la educación. Entonces, la motivación que yo fui, no fue algo en particular, sino que fue constante, un constante aprendizaje, donde realmente fui aprendiendo mucho de la realidad de nuestro país. Y eso gracias tanto a los debates universitarios, como a las mismas, en las mismas marchas, como las reuniones con distintas organizaciones sociales, y como también conversando con la gente en la calle, la cual hasta el día de hoy a mí me plantea cuestiones que son aberrantes y que tienen que ver con un modelo mayor, que muy pocas veces a lo mejor se ve en lo cotidiano, o se entiende en lo cotidiano la relación de sus problemas con el modelo, pero se vive materialmente al fin y al cabo. ¿Qué vivencias se fueron marcando para que hiciera ser acto? Bueno, es parte de lo mismo, yo, las principales vivencias, o las cuestiones más concretas, fue que entré a militar en las juventudes comunistas en el año 2007 y de eso ya empecé a meterme en lo que era la política universitaria más de lleno, siendo consejera en representación de mi facultad, en el pleno de Federación de Estudiantes en la Universidad de Chile, fui vicepresidenta y vicepresidenta del Centro de Estudiantes y fui después electa presidenta de la fecha y de ahí ya para adelante fue una cuestión que fui como casi que llevada en ese camino producto de la misma movilización social. ¿Cómo me han apoyado y qué opina mi papá? Bueno, me han apoyado 100%, mis papás salen a marchar conmigo, entonces no he visto un obstáculo en eso, por suerte. Yo agradezco mucho a mi papá y a mi familia en general y a mis cercanos ese apoyo, y ese apoyo no solamente desde la casa, sino que justamente en la actividad social han estado contribuyendo y aportándome de su visión y su opinión. Bueno, ¿qué sigue a corto, mediano y largo plazo en la vida de Camila Vallejo? Bueno, la verdad es que no está nada escrito, pero al menos lo que estamos tratando de escribir, yo en lo personal y de manera también colectiva, porque me siento responsable también de responder a intereses colectivos, es poder hoy día desde lo local, desde mi espacio territorial, desde mi comuna donde yo provengo, que son 400.000 habitantes, poder desde ahí fortalecer el tejido social, fortalecer la organización social, profundizar en el proceso de concientización de los habitantes, al menos del sector, para poder levantar de alguna forma, desde lo local y en coherencia con lo nacional una alternativa de cambio para nuestro país, y en eso se basa básicamente mi campaña y el objetivo de mi disputa hacia el Parlamento. O sea, lo que yo creo que a mí me depara, mediano, muy corto o mediano plazo, tiene mucha relación con eso y es poder cumplir con ese objetivo. Pero, si no lo haré desde otra trinchera, sin lugar a dudas, seguiré desde cualquier espacio que sea necesario, desde la geografía, desde, no sé, la misma maternidad, poder contribuir a estos procesos de transformación y poder representar en la mejor manera posible la realidad de muchos otros y poder concretar los cambios que muchos otros necesitan. ¿De qué manera influyó en ustedes, preguntan, o en mí en particular, el pensamiento comunista? Ah, en mí en particular, de mis padres, frente al neoliberalismo. Yo creo que el marxismo en general te entrega muchas herramientas para comprender la sociedad actual, de hecho las crisis de los capitalismos actuales, de las crisis que se viven en Europa, en fin, para entenderla, el recurrir al marxismo siempre es un, finalmente una ventaja que uno puede llegar a tener para comprender esas situaciones. Sin embargo, las perversidades del modelo neoliberal yo las fui comprendiendo más en la práctica, más que en el tema teórico y en los libros. O sea, yo con el transcurso del tiempo, de las movilizaciones, de las conversaciones, de la misma calle, me fui evidenciando el objetivo de este modelo neoliberal y lo perverso que era, y lo perverso que sigue siendo. Entonces, por ejemplo, en el movimiento estudiantil nosotros hablábamos, como decía anteriormente, de, bueno, cuáles son los principales problemas de los estudiantes del mundo privado, de los estudiantes del mundo público, de los distintos niveles educacionales, de los problemas de los profesores, pero sin embargo en ese debate todos llegamos finalmente al diagnóstico, independientemente si eran comunistas o de izquierda, incluso gente de centro político, incluso gente que se dice que no tiene afinidad política, con un color político, veníamos comprendiendo de que el origen de todos esos problemas tenía que ver con la implementación de este modelo neoliberal. Por eso lo que yo les decía no tiene que ver simplemente con una percepción, un diagnóstico de los comunistas, lombarxistas en Chile, sino que tiene que ver con un diagnóstico compartido en gran parte de la sociedad chilena que vive día a día el problema material que le genera este modelo de desarrollo. ¿Cuál es mi postura respecto al tema de la ley de aborto? Y que cada mujer decía sobre su propio cuerpo. Bueno, en Chile tenemos 150.000 abortos al año. Y clandestino, porque no es legal el aborto. Y yo soy una de las convencidas de que en Chile se debe vigilar respecto a este tema, que el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación. Mujeres que además saben de antemano que pueden perder su vida o la vida de su hijo durante el embarazo y que sin embargo no pueden tener aborto terapéutico. Entonces yo soy partidaria de que la mujer decía en materia de su sexualidad, de sus derechos sexuales y reproductivos. Soy partidaria también de los planteamientos que hoy día se levantan respecto a la diversidad sexual, del matrimonio homosexual. Y en términos valóricos, yo creo que me representa mucho esa posición. Aun siendo hoy día futura madre, creo que es importante, al menos desde la realidad chilena, en que eso se regularice y se legisla en torno a aquello, porque sin lugar a dudas que los más ricos hoy día, muchas de las mujeres de familias más ricas se van a hacer abortos a otras partes, pueden pagar, pero los más pobres terminan muriéndose. Y eso no puede suceder. ¿Podrías comentar un poco qué diferencia encuentra en Chile entre un gobierno izquierda y un gobierno derecha con respecto al sistema educativo? Bueno, es que en Chile, después de la dictadura, no hemos tenido gobiernos de izquierda. Entonces, la verdad es que por lo menos desde las últimas décadas no podía tener un punto de comparación, porque lo que hizo la derecha durante la dictadura, porque no era un gobierno electo democráticamente, fue la implementación de este modelo y los gobiernos de, entre comillas izquierda, pero que más que nada de la socialdemocracia, fue profundizar los aspectos del modelo. No fue cambiarlo. Entonces, para mí no había mucha, o sea, aún no existe mucha diferencia entre lo que es el gobierno, o sea, la derecha y lo que fue las políticas implementadas en materia educacional durante los gobiernos de la transición. Ahora, si uno compara con el gobierno anterior, el gobierno de la Unidad Popular, efectivamente, hay grandes diferencias. O sea, ahí hubo, con una visión como desarrollista en su tiempo, el incrementar el financiamiento al sistema público, mejorar el sistema público, hacerlo crecer, en fin, y no dejarlo en manos del mercado. Entonces, efectivamente, al menos en Chile hay una diferencia ideológica y un comportamiento muy grande si uno se pone a comparar situación Chile post-dictadura y previo a la dictadura. ¿Cuál es, perdón, la relación del movimiento con partidos políticos? Gran debate en Chile, sobre todo después de la dictadura militar y hoy día tras el movimiento del 2011. en Chile se trató a la fuerza por distintos mecanismos ideológicos a ser o instaurar como una especie de divorcio entre lo que son los partidos y los movimientos sociales o el mundo social. De hecho, eso lo promovió mucho Jaime Guzmán, el fundador del partido gremialista que es la UDI, la actual Unión Demócrata Independiente que es el partido de extrema derecha. Ellos mismos hoy día siguen promoviendo que la idea de que los partidos dentro de los movimientos sociales son simplemente cooptadores y meros instrumentalizadores de los intereses de la gran mayoría y por tanto tienen que las funciones de los partidos políticos separarse del trabajo con el mundo social y simplemente dedicarse a gobernar o copar los espacios de los organismos del Estado o de lo que es tradicionalmente entendido como la esfera política. Y hoy día todavía producto del alejamiento que se ha producido en base a ese discurso de los partidos con el mundo social porque efectivamente se ha perdido vínculo se cuestiona mucho desde el movimiento social la participación de partidos y de militantes de partidos en el movimiento social. De hecho los militantes siempre es cuestionado. Pero sin embargo al menos el énfasis que nosotros hemos hecho es que si queremos mejorar la política si queremos resignificar la política en Chile tenemos que hacer que todos los instrumentos políticos y en esto sumo también a los partidos las instituciones políticas no respondan simplemente a intereses corporativos o intereses particulares sino que respondan a los intereses de la gran mayoría. Y al menos ese discurso o esa idea que hemos tratado muchas veces de instalar de que lo social y lo político no pueden estar separados y que los partidos políticos si quieren estar que estén pero que respondan a los intereses del movimiento y a los intereses del mundo popular sobre todo los partidos que se dicen de izquierda. Entonces al menos esa es la función que nosotros hemos estado tratando de cumplir lo digo desde mi posición como militante comunista que es siempre estar del lado de las organizaciones sociales y siendo no para representarlas simplemente sino que siendo parte de ellas. Y al menos nosotros como partido podemos gastar no de eso en nuestros 100 años de historia incluso cuando logramos ser gobierno con Pedro y Reserda antes de la Unidad Popular y estábamos en el Ministerio del Trabajo estuvimos luchando a favor de las reivindicaciones de los sindicatos del mundo del trabajo y por eso fuimos pasados a la ilegalidad incluso por aquello pero siempre hemos estado ahí yo creo que el rol de los partidos tiene que ser ese sobre todo insisto los que se dicen al menos de izquierda lo que se dicen representar a la gente y no los que sabemos que representan evidentemente al empresariado o al gran empresariado y lo que se dio concretamente bajo la misma lógica durante el 2011 también fue eso en el movimiento estudiantil había militantes comunistas había militantes socialistas había militantes de colectivos políticos que no se decían partidos pero que funcionaban también muy parecidos a un partido había independientes había católicos había evangélicos había qué sé yo había incluso a mí se me acercaban estudiantes que se decían que eran de derecha y sin embargo estaban a favor de la demanda entonces había una diversidad muy grande y el movimiento yo creo que una de las principales riquezas que tuvo fue esa diversidad y esa transversalidad y eso fue gracias a la participación de independientes de movimientos de carácter más asambleíste como de partidos militantes que participaban en esos mismos movimientos y eso le dio una gran dinámica y una gran transversalidad que permitió entender también la propia diversidad que tenemos en los mismos espacios universitarios de repente desconocemos que hay realidad y pensamiento distinto fuera de nuestra de nuestras aulas o de nuestros espacios universitarios ¿qué opinas de la educación mexicana? ¿se prefiere o se cree que entre más se paga mejor la educación? ¿todos creen eso? ¿no? pero hay muchos que lo creen ¿cierto? bueno en Chile también se decía y se yo creo que uno de los principales como discursos que rompió en el sentido común de la gente que es muy neoliberal el hecho de que mientras más pagas mejor como si tú compraras un par de zapatos mientras más caro te más calidad como cualquier bien de mercado ¿cierto? cualquier bien transable en el mercado de consumo y y eso fue lo que primó por ejemplo en la paulatina migración de la educación escolar pública a la educación particular subvencionada porque si tú pagabas un poco más te diferenciabas del pobre y accedías a una educación mejor que es particular porque además en privado y todo lo privado es más eficiente porque ese discurso se instalaba y sin embargo lo más divertido es que vivía como uno mide como los parámetros que están impuestos en cuanto a calidad en la educación la verdad que la educación privada no es mejor que la educación pública y están a excepción de la particular parada que es ya del 7% más rico y que ellos vienen de una con un capital cultural distinto al resto de la población y bueno en el caso excepcional pagan por mayor conocimiento cada vez que pueden pero en la educación particular solucionada no pasa eso y en la educación superior es mayor de hecho es totalmente lo contrario lo poco que tenemos educación pública aunque sea finalmente pagada porque tiene que autofinanciarse en la institución no porque uno paga un valor adicional a lo que cuesta realmente impartir la enseñanza en esas instituciones en la calle son instituciones de mayor prestigio que en la universidad privada y de hecho hemos tenido situaciones donde las universidades privadas que cobran alto aranceles que incluso estaban acreditadas tenían que cerrarse por ser un fraude y 20.000 estudiantes han tenido que buscar donde matricularse con niveles de deuda altísimos porque esa institución era de cárcel y su título no iba a valer nada porque era finalmente universidad de Tizzi Pizarrón como se le dice o sea se preocupaban simplemente de la docencia y no de todos los aspectos que tiene que tener una universidad porque si se preocupaba de todo eso le iba a generar más costos y como la función de esa institución privada era una financiera rentabilidad aumentar la rentabilidad y aumentar el lucro que se puede generar impartir una educación de calidad no le era finalmente rentable y por tanto no mejoraba las condiciones de estudio de los estudiantes que entraban en esa institución y yo creo que si bien hay algo cierto que la gratuidad no resuelve todos los problemas de la educación y no tampoco garantiza que un establecimiento sea público yo creo que en ese sentido hay que rescatar ciertos elementos que hacen que la educación pública tenga que sea realmente una educación de calidad y cumpla sus funciones si yo tengo educación gratuita pero tengo un problema en el acceso y resulta que en la educación gratuita solamente están ingresando ciertos segmentos de la población la verdad es que yo creo que eso no es una educación de calidad yo creo que la educación pública de calidad va a estar garantizada en la medida en que aquella permita la integración de todos los sectores de la sociedad en un mismo espacio que podamos encontrar hijos de familias pobres hijos de familias medias hijos de familias ricas distintas medias distintas visiones o sea podamos realmente en ese espacio conocer cuál es la realidad y la diversidad de nuestra sociedad una educación pública de calidad también está garantizada por la democracia interna que tiene en ese establecimiento a mí no me sirve que la educación pública sea gratuita decir que yo no puedo fiscalizar por ejemplo cómo se utilizan las cosas de la institución muchas instituciones públicas reciben mucho aporte del Estado pero resulta que van a otras cosas y no van para el proceso formativo entonces para fiscalizar se requiere también participar que en la instancia democrática estemos todos los doctores no uno por sobre otro que la educación pública sea de calidad también implica lo que decía anteriormente que sea pluralista que en sus bibliotecas no se censuren ciertos autores que estén todas las visiones incorporadas hay universidades que de repente no tienen bueno en Chile sobre todo las privadas no prohíben a Marx o prohíben a Hegel en las bibliotecas y si eso pasa en la educación pública pues estaríamos súper mal entonces yo creo y comparto la idea de que lo gratuito no es requisito fundamental de que sea mejor que una institución privada hay otros aspectos que hacen que la educación pública recobre sentido y que sea mejor que una institución donde lo principal está en el éxito individual finalmente en la rentabilidad de la institución en cómo generar más recursos en cómo saca más profesionales como una fábrica de profesionales al mercado laboral hay otros elementos que hay que defender y que no solamente pasan por la cuestión del financiamiento de la persona o de la familia en la institución y por último ¿qué opinas de la vacillada de los jóvenes latinoamericanos? y la privatización de la educación también es parte de la estrategia no olvidas ah bueno yo creo que la posibilidad de los jóvenes funciona en la estrategia no libera yo creo que mientras más población pasiva y acrítica se tenga mejor se mantiene resguardado como él porque no se cuestiona no se estabiliza ahora protestar por protestar tampoco tiene sentido y yo creo que muchas veces nosotros nos perdemos en eso porque somos jóvenes tenemos que cuestionar todo y finalmente levantarnos y gritarle a cualquier autoridad que se nos ponga encima yo no soy de la idea de que simplemente por tener autoridad enfrente nosotros nos revelemos o cuestionemos todo lo que dicen simplemente por ser autoridad y muchas veces pasa eso en los movimientos estudiantiles y en los movimientos sociales pero yo creo que en la medida que nosotros no seamos capaces no solamente de ver que hay problemas sino que de entender el origen de los problemas y plantear soluciones más funcionales vamos a ser como agentes pasivos de la mantención del conservadurismo el status quo y finalmente del modelo que otros nos imponen yo creo que hay una responsabilidad de la juventud que no pasa simplemente por cuán activo soy o no sino que esa actividad política o actividad social tiene un rumbo claro y realmente sirve para la compresión de los cambios que todos queremos y eso se hace además con la sumatoria de muchas fuerzas sociales nosotros una de las cosas que aprendimos también en Chile fue que no solo los estudiantes no se nos cambiaron y que necesitamos de la fuerza de los trabajadores que necesitamos de la fuerza de los profesores que necesitamos de la fuerza incluso de nuestras mismas autoridades universitarias para enfrentar un poder que era mayor que necesitamos de la fuerza de los pobladores de distintos movimientos que necesitamos finalmente hacer una convergencia social incluso política amplia para poder construir una posición de fuerza que nos permitiera enfrentar a los adversarios o a este modelo y en eso hay que tener muchas en muchos casos tener una altura de vida muy grande y tener mucha humildad para pararse frente a otro y entender cuáles son las diferencias que nos están separando ahora y que no nos deberían separar porque por más que tengamos diferencias muchas veces hay horizontes comunes que nos pueden unir y que pueden ser mucho más dinamizadores del proceso de lucha que estamos generando la última no fue algo en particular sino que fue constante un constante aprendizaje donde realmente fui aprendiendo mucho de la realidad de nuestro país y eso gracias tanto a los debates universitarios como a las mismas en las mismas marchas como las reuniones con distintas organizaciones sociales y como también conversando con la gente en la calle la cual hasta el día de hoy a mí me plantea cuestiones que son aberrantes y que tienen que ver con un modelo mayor que muy pocas veces a lo mejor se ve en lo cotidiano o se entiende en lo cotidiano la relación de sus problemas con el modelo pero se vive materialmente al fin y al cabo ¿qué vivencias se fueron marcando para que hiciera ser actriz? bueno es parte de lo mismo yo las principales vivencias o las cuestiones más concretas fue que entré a militar en las juventudes comunistas en el año 2007 y de eso ya empecé a meterme en lo que era la política universitaria más de lleno siendo consejera en representación de mi facultad en el pleno de Federación de Estudiantes en la Universidad de Chile fui vicepresidenta y vicepresidenta del Centro de Estudiantes y fui después electa presidenta de la fecha y de ahí ya para adelante fue una cuestión que fui como casi que llevada en ese camino producto de la misma movilización social ¿cómo me han apoyado y qué opinan mis papás? bueno me han apoyado 100% mis papás salen a marchar conmigo entonces no he visto un obstáculo en eso por suerte yo agradezco mucho a mis papás y a mi familia en general y a mis cercanos ese apoyo y ese apoyo no solamente desde la casa sino que justamente en la actividad social han estado contribuyendo y aportándome desde su visión y su opinión ¿qué sigue a corto mediano y largo plazo en la vía de son hartas preguntas así que traté de agruparlas como por tema bueno partiré con las preguntas más de carácter personal que se me hicieron ¿qué me motivó a mí a levantarme y ser parte de un movimiento estudiantil y representar bueno una aspiración que yo creo que o tratar de representar una aspiración que es de mucho la verdad es que yo fui motivando mucho en el camino desde que entré a la universidad sabía sí que tenía que asumir un rol que no quería simplemente ir a estudiar sino que quería hacer algo por el país y sabía que eso no lo iba a hacer sola yo como individuo como profesional desde mi trabajo en particular o desde mi oficina sino que necesitaba el trabajo colectivo y en ese proceso de incorporación a la actividad más política en general no digo partidista de la universidad fui finalmente tomando mayor conciencia de la necesidad de plantear los problemas que había en nuestro país que estaban siendo invisibilizados partiendo por el tema de la educación entonces la motivación que yo fui y Y...